¡Boletoria de Méndez! ¡Comenzamos! Un aplauso para los chicos que comenzaron hoy ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que seguimos! Música que cantas, que lindo, que bailas en toda la fiesta. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tu nombre, tu nombre. Eres la negría, eres la negría de la piedad mía. Eres la negría, eres la negría de la piedad mía. Viva tu libro por la calle. Ahí está, ahí está. ¡El aplauso! ¡Aplausos! ¡Rectores de Méndez! Y así hacen los aplaudos de San Patrita para acompañar esta cueca. ¡Aplausos! 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 Muy bien, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Viña del bar, legramos el tío Y tú la bobita se hizo esperar Después de un año acabar Vamos a cantar y bailar Porque el día es mi fiesta para enamorar Y seguimos con pantalos Para una niña que está de luchar La 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 No, 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 no. que guardan tus entradas, tan riqueza noción que guardan tus entradas, tan riqueza noción ay que linda es mi tierra, tierra tan chulita déjeme vivir copiando con mi voz y mi capitán déjeme vivir copiando con mi voz y mi capitán ahora sí, esas pasitas Ay, dáil lala, Ay, dáil lala, ay, dáil lala... Dere intervir joven Johnnie Jr. Así es, una cabra comir a un gran abril. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!